Comienza el Cyber Day 2021, un evento esperado, pero también cuestionado. Las ofertas son muy manejadas, encuentro. Siento que como que suben, elevan los precios, cuando la verdad es que siempre estuvieran así. Y hay quienes tienen expectativas de encontrar buenos precios. Esperamos descuentos en vestuario, en tecnología también. Yo creo que sí, igual, o sea, obviamente esperar qué marcas están asociadas, porque la verdad no todas están asociadas y a ver si me conviene o no. ¿Pero conviene comprar en Cyber? ¿Son reales las ofertas? La verdad que en esta mente digital hacer trampa es un muy mal negocio. Vamos a estar monitoreando desde las cero horas de hoy también de que los precios estén de manera correcta. Son las críticas que más se repiten, que los precios se inflan para luego bajarlos y que el descuento no es distinto al resto del año. Es importante también que el consumidor cotice. Se ha visto en otras oportunidades donde los precios no son tan diferentes, por lo tanto es importante que se cotice. Por eso aquí le mostramos cuatro formas de saber si el precio que está publicado está realmente rebajado. SoloTodo.cl es un sitio que le ayudará a identificar si una oferta es real o no, pero funciona principalmente para productos tecnológicos. También puede acceder a cómpraloahora.cl, una página donde se publican las mejores ofertas de distintos retails. Opciones que le permitirán tomar una mejor decisión y también descubrir a quienes no cumplen. La confianza se está construyendo cada vez. Y aquel que sea expuesto en este tipo de práctica, sin duda que va a recibir repudio, porque hoy día además los clientes están conectados entre ellos, por lo tanto se pueden comunicar y decir, mira, aquí no están haciendo trampa. Y eso es a lo que apuesta DescuentosRata.com. Presentes en Twitter e Instagram, esta comunidad comparte las mejores ofertas, las verifica y publica para quienes quieran aprovecharlas. Ya dejaron de inflar de precios, porque saben que los usuarios están mucho más atentos en ese sentido. Ya no existiría manipulación de precios, pero sí auguran que en este cyber las ofertas no serán tan atractivas como en eventos anteriores. Los precios pre-pandemia nunca van a volver. Nosotros teníamos una cantidad de precios muy baratos antes de la pandemia y después de eso ha cambiado radicalmente el panorama. La falta de stock y bueno, todo eso ha hecho que todos los precios suban. Un diagnóstico que comparten en canasta.cl, el sitio donde se puede conocer los precios históricos de un producto y así saber si efectivamente está más barato. Así hemos visto que las tiendas están respetando mayormente a sus consumidores y a sus usuarios. Están siendo más transparentes con las cosas, pero al mismo tiempo también hemos detectado otras fallas que tienen que ver tal vez con la post-venta, con los envíos. Y ahí se estarían concentrando ahora los problemas. Muchas veces, claro, tú puedes conseguir un muy buen precio, pero se está demorando un mes en llegar a tu casa. En la Cámara de Comercio de Santiago llaman a los consumidores a identificar a las marcas oficiales que participan del evento y a las empresas que se especifique cuáles son los productos cyber. Nosotros lo que nos interesa es tener la confianza de los consumidores en el comercio electrónico y por eso los esfuerzos que se hacen son al máximo, en la medida, entregar un buen servicio en base a buenas prácticas y a conductas apropiadas de todos sus participantes. Todos coinciden en que el cyber es una buena oportunidad para conseguir ese producto que ha buscado por mucho tiempo a un precio menor. Y también hay consenso en la principal recomendación, cotizar antes de comprar.